El Comité de Minería que está en Buenaventura buscando la forma de controlar la actividad ilegal en Zaragoza ha manifestado que están prácticamente solos por parte del Estado, aunque las responsabilidades compartidas manifiestan que la Nación se ha quedado corta a la hora de buscar la forma de hacer los controles en coordinación con las autoridades ambientales y el Distrito. La Secretaría de Gobierno, Ledy Torres, manifestó que el Distrito no es el único ente que debe hacerse cargo de la situación ambiental y el control de la zona de Zaragoza, pues el Gobierno Nacional se había comprometido a desarrollar una serie de acciones legales para retirar las retroexcavadoras del sitio y hasta el momento no se han visto resultados tangibles. Lamentablemente estamos como en este juega el gatito y el ratón como decimos cuando somos niños, la Administración Distrital, la Policía Nacional y todas las autoridades, la Armada, el Ejército, la Procuraduría, todos los que somos parte del Comité Operativo del Distrito, hacemos la labor y lamentablemente la gente vuelve. La funcionaria dijo que prácticamente el Gobierno está dejando sola a Buenaventura con una situación que debe ser tenida en cuenta en el ámbito nacional. El año anterior, al finalizar, antes de finalizar, perdón, se conformó el Comité de Minería, de Exploración y Explotación Minera Ilegal, conformado desde la Nación. Y ellos dijeron, quizás el ministro no recuerda, se lo habrá olvidado, ellos dijeron que se encargarían personalmente desde la Nación, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa, de retirar las máquinas que están en el sector. Del Comité de Minerías en parte diferentes entidades como la CBC y la Policía Nacional, al igual que la Administración Distrital, por lo que se espera que a través de reuniones por fin se puedan definir acciones concretas e inmediatas para solucionar esta problemática que lleva más de tres años afectando el medio ambiente.